No lo puedo creer, pero... Entró con silencio, eh. Vino con silencio. Yo también fui con silencio. Sí, sí, para mí... Apareció con silencio porque si no, 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 no... No sé qué se explica, boludo. Tu compañero fue enviado al Burak. Luchará por la oportunidad de redesplegarse. Son dos. Fondo izquierda, Pancho. No lo veo. Está lleno de humo. ¡Jajajajajaja! ¡Atención! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Atención! ¡Avanzo! ¡Atención! ¿Dónde estás, Mati? Están acá los dos pibes, eh. En azul. ¡Atención! 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 ¡Estás arriba vos! ¡Sí! ¡No! ¡No caigan acá, boludo! ¡Venga! ¡Aquí, boludo! ¡No me dejas reírte! ¡No me dejas reírte! ¡Estás arriba yo! ¡Ah! ¡Estás arriba yo! ¡Aca! 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 ¡Hay una corona acá, eh! ¡Y tenemos violeta! ¡Uy, boludo! ¡No sé dónde esta mierda! ¡Ah! ¡Hay una corona ahí, eh! ¡Voy! ¡Para ir al auto! ¡Ahhh! ¡Olvidate de nuestra caja, boludo! ¡Agarrabé! ¡No quiero ganar de parar de todo! ¡Pancho agarraste placas! ¡No! No encontré nada de placas. Yo creo que llegamos, eh. Yo tengo placas. Rápido. ¿Adónde? ¡A la caja! Vos queres ir ahi donde habia gente boludo? No, no, ya esta afuera, ya queda afuera boludo Ademas ahi habia un monton de gente eh, solo con la que yo me estaba disparando Ya conmigo Pancho acá tenes placas eh Si, si, si Dos Y si acá hay una fenex Amigo, como me hicieron chivar la gota gorda estos pibes eh Sabes que hice? Uh! Eran dos o uno? Eran dos, pegué la vuelta como nos mató el pibes la otra vez Baje un piso, pasé por abajo y me fui para la otra escalera Y ahi los cagatiros, pero Uno aprende de De como lo matan Eh, yo estoy cruzando amigo eh Vamos Estoy yendo a bomberos a ver que onda No me marca nada por ahora No me marca nada por acá Más placas Algo de blindaje corporal por aquí Bien divino Para mi Ya no me marca nada por aquí No está cerrando lento esto Así que Che podemos comprar la caja eh Ah pero no hay chango, no hay chango, no hay chango Acá, acá Si quieren eh, sino compramos una bella la verga Eso lo abrí hace poco La placa bien ¿Querés comprar caja o compramos coso boludo? UAB y eso Como quieran ustedes Y no tenemos fantasmas, eso es un dato Bueno, dale Pancho, ¿querés probar la Bruen? No, usala vos Tranquilo, no creo que se repita la partida anterior No, no, no No, no Ah, no ¿Qué vengo con la mierda hasta la cocina? Hay que poner un tachito Agarra la Bruen Bueno, ojalá que se repita Sí, amigo Sí, sí, ya lo sabía Uy, hay que correr un montón, amigo Voy ¿Quieren comprar un UAB en el chango? ¿Viste? Sí, ahí compro yo Déjame a mí Che, la corona Está yendo al auto, me parece O el chango Acá está Baje uno Estoy bien Voyendo placas Voy, 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 voy Te da uno ¿Dónde? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Hermana, boludo Comproba, eh Pará, estos tienen algo acá Uno va a ver ahí acá Bueno, yo ya tengo otro, boludo Eh, Bubu, ponete placa, ponete placa Acá tenés máscara, mira, el coso, digo No, máscara no, boludo, chaleco No lo puedo agarrar, boludo Hay otra allá, boludo, hay otra allá Acá hay una caja de municiones, tenían de todo, topío Yo tengo fantasma, boludo Agarra la caja Comprense algo, tomen, 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 tomen Yo ya tengo UAB, pancho a vos Ok, ok Yo tengo otro UAB, comprate un ataque UAB? Ataque, listo Ataque de prisión, 3500 creo que está Sí, sí, sí Qué hermoso como le dimos, eh Ustedes, yo no hice nada, boludo Yo di toda la vuelta con silencio Para ver dónde lo encontraba Nunca lo encontré Papá, ¿qué estás haciendo? No, ya, boludo, que Quise apretar el carajo justo al lado del auto y La, merda Hay que correr bastante, boludo Hay que pasar estadio O quieren ya tirarse para la derecha Yo me tiro para la derecha, pero de cabeza, eh Dale Gente, 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 allá derecho al 58 ¿Del otro lado? Sí, en el chanquito Va a dar que darles a eso Después Espero que nos vieron Salvo que sean muy platudos Sí, 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 sí Ahí está, ahí está Voy para allá Boludo, la bruden tiene el mismo La bruden tiene el mismo sonido que la que grabo ¿Viste? Sí, es una locura, boludo Ups Uy, hay que correr, correr Sí, sí, sí Yo tiré el UAE por la duda, boludo Eh, sí, sí, sí Gente de estadio, eh, ojo En azul, sí, sí Vamos, bien derecha, ¿no? Bien derecha Lo suficiente como para que no nos mate la tormenta, pero Bueno, ya no voy a poder subir No, no voy a subir No, no No sé No llego subiendo, ¿no? No, Pancho, vamos por abajo Sí, no, yo voy por abajo Mirá, ahí podemos empinar un poquito por las vías Si no, podés encarar un poco para la zona Sí, sí, sí Yo estoy medio como Tokio Drift, boludo Medio ahí, en diagonal Oh, hay gente ahí adelante, eh No la vi, eh Explotó algo por ahí El radar no me marca nada, pero explotó algo, boludo Creo que no hay nadie, eh No, pero tal vez quedó algún vehículo o algo Ah, puede ser O al ojo, acá hay luz, mirá Así que... Voy bien por la derecha, pero echemos ahora Sí, dale, dale No hay más chango, boludo Así que nos olvidamos de la plata ¿Qué nos queda? Un ataque y un UAV Un ataque y un UAV Sí, yo tengo un UAV Ok Radar 0, ¿no? ¿Sabes lo que yo le cambiaría a Google a BLK? ¿Por cuál? Por la cuadrada, boludo Algo que tenga visor, pero no tanto aumento Te lo armo para la segunda Eh, dale Porque disparo y siento como que con la BLK se me va para cualquier lado, boludo Mirá que la BLK es la mira que más se estabiliza, eh Oh, no puede ser Entonces es todo psicológico No, no, no Vos decime después la de te gusta y yo te lo armo Y la segunda saco es con esa y listo Ok No veo a nadie, eh Por la izquierda no veo a nadie O sea, estoy mirando a policía Ay, no se marca Tienen silenciador Igual acá está, bárbaro, boludo Está mal, pero no tan mal Están, está, está, mal Malatán, están Cuando le agarró un ACV aguido haciendo eso Está tan Mal lo están Qué chabón enfermo, boludo ¿Cómo hace tiempo? Es un genio A mí ese tipo me hace cagar de risa Me encanta Es un pelotudo, pero te da risa porque es pelotudo Sí, pero te da risa Me re divierta Boludo, tiene un programa de mierda De unos perros que tienen que ir corriendo Y que lo relata como si fuera la final del mundial Te quedás enganchado Ahí está, ahí está Qué bien, qué bien El relator ¿Sabes que sí? Sí, de verdad Cuando fueron los imitadores Estamos, estamos No, no hay nadie, boludo No, en serio ¿A dónde tenemos que ir? Dale, dale, dale Daremos la posición Ahí en la parecita de bomberos En la parecita de bomberos No hay parecita, boludo No hay parecita Bueno, vamos a traer bomberos Y avanzamos al final Yo, en todo caso, iría a coso, boludo Atrás del bondi ¿Del bondi? Dale, dale, dale Pero por arriba, eh Onda, vamos hasta el búnker ese oculto Sí, sí, sí Y saltamos para la coronita Y irá para ahí Ojo que no haya gente acá adelante Sí, ya a esta altura estamos regalados Cuando quede el 10, tiro UAB La corona está Queriendo cruzar O cruzando, no sé No, ahí la veo Está en el bondi ese En el otro Dios mío, le puedo dar, eh Le puedo dar Si te animás, dale, boludo Está ahí en el camión, eh Se va corriendo Se me desmarcó, no sé dónde Sí se me desmarcó O abandonó, o no sé No, 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 no Se terminó el contrato Ok Sí, porque volvió el otro Allá hay gente, eh Están ahí Ojo en la zona Ojo en la zona Ojo en la zona Ojo en la zona Sí, sí, sí O sea, avancen pero no vayan de una Sí, sí, sí Sí, lo mismo elijo Acá Estamos bárbaros Yo me quedo más En la punta de la derecha Tiro UAB Están todos de enfrente Todos de enfrente Y tenemos que ir para allá, amigo O nos podemos quedar O nos podemos quedar Tipo En Cinco aberturas Pero no van a ser verga Tenemos que avanzar, amigo Tenemos que meternos en esta casa Sí o sí ¿Acá? ¿Qué onda acá? No, es lo mismo Sí, sí, dale, dale No queda otra, eh Igual en esa casa hay gente Dale, dale, dale Me parece que es en la otra casa La del contrato Pobre Pancho, ¿eh? Volvió y le estamos haciendo debutar en primera Tirate un radar, Mati O me mando No, 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 no Para, para La gente en la otra casa Lo mandé, eh Segundo piso No hay nadie En la otra casa Te doy en el segundo piso Está a 10 puntos esto, eh Está en la otra casa acá Ok No me sale en el radar Tiene un fantasma Somos Somos 3 contra 1 3 contra 1 3 contra 1, boludo Por favor, no desesperemos No, no, tranca Ahí está Está allá ¿Dónde marqué? Vayan, vayan, caigas Ataque Mientras vamos los demás Sí ¡No, no, 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 no Mal Tira hasta aquí Tira hasta aquí ¡Bien, bien! ¡Bien, carajo! ¡No victoria en el día! Seguidas, eh ¿O ahora sí decirlo? Seguidas ¡No! ¡Qué amor, eh! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor, hijo! Hoy va a haber sexo, mi amor ¡Jajajaja! Le hace señas divinas, tío Esta la guardo, eh Tígame, me siento garcé, eh Yo la fui, eh Yo no lo mate Lo cagé, tío Yo no lo mate No, lo mató Me siento garcé ¡Jajajajaja! Te va a llevar el mundial Nomás por un sueño, boludo ¡Jajajaja! Levantando la copa ¡Jajajajaja! Gracias.